A dejar una cordial invitación a todas y a todos nosotros, va a ser una exposición que se llama San Juan Maninaltepec, una comunidad zapoteca frente a los fenómenos naturales que como ustedes están informados desde septiembre pasado, pues han creado un ambiente sumamente terrible, particularmente en las comunidades zapotecas, lo que nosotros podemos observar lo que pasó en el Istmo y obviamente también en otras comunidades zapotecas, esto se va a realizar en el Instituto Mora, es una exposición, me imagino fotográfica, que va a estar del 7 al 21 de marzo del 2018, de las 9 a las 18 horas, la entrada es libre, está ubicada junto al auditorio del Instituto Mora, esto es, el Instituto Mora está ubicada en la plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Miscoac, Benito Juárez, Ciudad de México, la página del Instituto Mora es www.mora.ed.mx, para los que estén interesados, la compañera nos dice que mañana a las 11 de la mañana en punto va a haber una presentación por parte de ellos y entonces están cordialmente invitados para que puedan asistir, ojalá que también dentro de este seminario pues tengamos otro tipo de participaciones, así mismo también les informo que esta semana se viene desarrollando el segundo congreso de comunalidad en distintas sedes en Oaxaca, es un evento que se está transmitiendo en vivo, ojalá ustedes puedan darse el tiempo, me parece que es un evento sumamente interesante, que ya tiene en su segunda edición, en la primera edición presentamos una pequeña contribución y este año pues por la situación del seminario no hemos podido presentarnos, pero me parece que ahí hay toda una serie de discusiones sumamente interesantes, que tanto la intelectualidad del mundo indígena representado por Martínez Luna, como también así mismo de Raquel Cosa, la doctora que ha organizado este evento de una manera muy maravillosa, que ha creado pues un evento que ya es un evento bandera y que obviamente pues están cordialmente invitados a seguir las transmisiones y si no pues también hacer el viaje a Oaxaca, creo que vale la pena y se está viendo justamente de esto que está en el fondo de lo que estábamos viendo hoy, que es la comunalidad, es decir de cómo hay otra perspectiva de lo que puede ser el derecho, otra perspectiva de una visión del mundo sumamente amplia, distinta a la que nosotros tenemos en lo que es la justicia y el derecho y que justamente desde ahí es en donde se están creando hoy por hoy como nos ilustrabas en tu presentación, de cómo la teoría ya no sólo es generada por los sujetos epistémicamente privilegiados como han sido los mestizos, sino ahora también desde el propio mundo de los pueblos originarios se viene gestando aportes teóricos sumamente valiosos y sumamente importantes que obviamente están enriqueciendo sumamente el debate, particularmente en los grandes términos del pluralismo jurídico, de la autonomía, la autodeterminación de los pueblos, la territorialidad, la comunalidad, en fin, los grandes temas hoy por hoy son justamente los temas que han abordado los pueblos indígenas y obviamente también pues el tema de Marichuy está muy presente en el ambiente político de México y que obviamente tiene muchos matices de los cuales pues yo no voy a hacer mención aquí, no es mi tema, pero les vamos a hacer entrega a la maestra, un diploma junto con un fuerte aplauso a la profesora, hacer un buen plazo para que ponemos un cafecito y se le pueden acercar a la profesora allá afuera, ¿verdad? en lo oscurito, ¿verdad? para preguntarle los libros, pues si hay luz o no hay luz.